¿Por qué es tan difícil entrar a las sectas y a la vez es difícil salir de allí? Primero que nada porque las sectas tienen una mentalidad de sitio, una mentalidad de todos contra nosotros. Nosotros somos la verdad, nosotros tenemos la verdad de Dios, Dios habla con nosotros, Dios nos ha elegido y todos los demás están condenados a la perdición. Dos, el proceso de inducción en una secta destructiva y esto es parte de lo que estudió ampliamente Pepe Rodríguez, implica que en esa mentalidad de sitio tienes que aislarte de tus relaciones previas. Es decir, para ser miembro de pleno derecho de este grupo de personas que son los que se van a salvar, los elegidos por Dios, tienes que alejarte, tienes que acercarte a ellos y alejarte de tu círculo de amigos, de tu familia. Luego tienes que darles tus bienes. Puede ser poco a poco, como en la cienciología, que vas pagando en sucesivos abonos hasta que tienes que vender a una hija doncella para poder pagar lo que te va sacando la secta. O los que te piden que les entregues la totalidad de tus bienes para que seas parte de esta arca de Noé de la salvación como se presentan. Y todo en lo que se basa la secta es en la labia, en la facilidad de palabra, en la personalidad de los líderes sectarios. Porque la personalidad de un líder sectario es potente. Yo he hablado con varios, yo he estado con Fidel Castro, que en cierta medida tiene las características de un líder sectario y te das cuenta que es un tipo que es capaz de vender neveras en el Polo Norte. Entonces, sobre esto, tú quieres estar cerca de este líder que te ha convencido que tiene la verdad y para ello tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tu sociedad y tienes que dejar tus bienes terrenales. Ahora tu mundo es la secta. Salir de la secta implica recrear toda una vida que ya habías abandonado. Empleo, familia, relaciones emocionales de amistad, de amor, de sexo. Y verdades distintas de aquellas a las que ya te has vendido, a las que ya te has comprometido. Entonces, es muy difícil salir de una secta y en muchas ocasiones hay una coerción directa. Si los grupos armados de los que yo hablaba en otros espacios sectarios son de lo más comunes. Rajnish tenía sus guardias armados. Sus adeptos no lo veían nunca. Sus adeptos lo veían pasar en uno de sus docenas de Rolls Royces que coleccionaba. Moon tenía guardias armados. No te dejan salir ya físicamente. Vas a ser un traidor y no quieren que seas un traidor. Te están protegiendo de ti mismo al ponerte una pistola o un fusil en el pecho y decirte no te puedes ir. Dependiendo de los niveles de manipulación de la secta, para muchas personas es absolutamente imposible salir. Y luego está el quien me va a creer. Este es un hombre divino o una mujer divina, que hay sectas dirigidas por mujeres, no lo olvidemos. Algunas de ellas especialmente peligrosas. Esta persona tiene relación con Dios, yo me voy a meter con ella. ¿Quién me va a creer si es un miembro además respetado? Muchas veces respetado por la comunidad, que tiene buenas conexiones políticas, económicas, sociales. ¿Yo cómo voy a decir que es una basura y que además me tiene oprimido? Se vuelve una cárcel mental, espiritual y en ocasiones física. Entonces, estas son las características de una secta destructiva que hacen que, por ejemplo, sea necesario desprogramar a muchas personas cuando las sacas de allí. Porque han sido efectivamente programados. No es que existe el lavado de cerebro, es que existe la sucesión de convicciones que puede hacer que un ciudadano común y corriente, buena persona, al corriente en el pago de sus impuestos y que acaricia perritos por la calle, acepte que a unos cuantos kilómetros de su casa estén asesinando y quemando a gentes por cientos de miles y finja no saberlo. No es algo que se hace de un día para otro, es todo un proceso de adoctrinamiento, de inclusión, de integración, de convicción y de darte aquello que no tienes fuera de la secta, por lo menos al principio. Quien se acerca a una secta sí es porque tiene una carencia espiritual. Una carencia espiritual que no puede llenar ni con su religión, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con sus experiencias artísticas o sus experiencias espirituales de otro tipo, así sea caminar por el bosque y oír a los pajaritos. Le falta algo y ese hueco, ese cariño, esa aceptación, ese sentido de pertenencia que para el ser humano es fundamental porque es un animal social, se lo ofrece la secta. ¿Cómo te vas de allí donde te han dado todo y lo han dado todo por ti? Te quieren, te quieren por como eres, te quieren sin exigirte nada. Es que es un negocio muy potente el que te están ofreciendo las sectas destructivas. Te recomiendo muchísimo, muchísimo el trabajo de Pepe Rodríguez sobre las características de las sectas destructivas que más o menos he glosado en parte aquí porque es lo que nos dice cuál es el problema de las personas que son víctimas, víctimas de las sectas destructivas. ¿Por qué los gobiernos permiten esas sectas? Porque no pueden impedirlas. No hay un ordenamiento legal claro en ningún lugar para controlar esas sectas y es un acertijo importante. Lo que hacen esas personas es manipular a otros y esos otros que son manipulados están encantados de ser manipulados. Están íntimamente convencidos de que están en lo correcto. Y tú no puedes decirle a un adulto así nada más que... No. Usted no puede creer en esto. Sí, sí puede. Puede creer en cualquier tontería. Es un asunto, desde el punto de vista legislativo, espinosísimo. Hasta que hay muertos o hasta que hay violaciones, infracciones claras a la ley como las que ha habido en el caso de muchísimas sectas. Porque las sectas que caen son las que infringen la ley. Ya sea directamente a través de asesinatos, matando a sus propios adeptos, con el abuso infantil, con casarse con menores de edad, con lo que hacía... ¿Cómo se llamaba? El de los hijos de Dios. El de los hijos de Dios que desconvencía a las chicas de que trabajaban... que se dedicaran a la prostitución para sostener a la secta y además atraer gente a la secta. Les llamaba el pescar coqueteando, el flirty fishing y este tipo de cosas. Que en México estuvieron activas en alguna ocasión y estaban los chicos de los hijos de Dios por ahí, de Dave Berg, que era el... no recuerdo el líder. Cuando hay una violación tan clara de las leyes, cuando estás convenciendo a menores de edad de que sean prostitutas, puede intervenir la ley. Y si se entera, y si se entera, porque esa es la otra, quien denuncia. Si las propias víctimas no denuncian. Entonces ha sido siempre un problema grave la legislación de las creencias y de este tipo de sectas. No es fácil. Es fácil pensar que debería hacerse algo, pero cuando te pones a pensar en qué hacer, es complicado, es enormemente complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!